Cambios fisiológicos del sistema reproductor. La maduración sexual tiene lugar en la pubertad. Esta etapa se caracteriza por el rápido crecimiento y la aparición de caracteres sexuales secundarios en ambos sexos. ¿Qué sucede en la pubertad? El hipotálamo aumenta la producción de hormona liberadora de gonadotropinas, GNRH. Esta hormona estimula la hipófisis anterior y esta estimula la producción de hormona luteinizante y la hormona estimuladora de folículos. Esta descarga hormonal estimula a los testículos para producir más testosterona y a los ovarios para producir más hormona sexual femenina. Gracias a la testosterona, los hombres desarrollan caracteres sexuales masculinos. Crece el pene y los testículos. Aparece vello en el pubis y las axilas, así como en el rostro. La laringe aumenta de tamaño. Es la razón de la voz más grave. Además, aumenta la masa muscular. En las mujeres, el aumento de estrógeno y otras hormonas de la pubertad hacen que las mamas crezcan. Aparece vello en el pubis y las axilas y aparece la menstruación. Internamente suceden cambios en las células germinales y a estos procesos se los conoce como espermatogénesis y ovogénesis. Y el resultado es la formación de gametos, tanto masculinos y femeninos respectivamente. Espermatogénesis. Primeramente se debe reconocer cómo está estructurado un espermatozoide. Mide 60 micrómetros. Carece de reservas nutritivas. Posee un flagelo para movilizarse. Está formado por cabeza, acrosoma, núcleo, cola o flagelo. Fases. Fase de multiplicación. Las células germinales, cuando llega a la pubertad, comienzan a dividirse por mitosis y originan las espermatogonias. Fase de crecimiento. Las espermatogonias crecen y dan lugar a espermatocitos de primer orden. Fase de maduración. Los espermatocitos de primer orden sufren la primera división meiótica y producen dos espermatocitos de segundo orden. Estos sufren la segunda meiosis y producen cuatro espermátidas, que poseen 23 cromosomas con una sola cromátida. Fase de diferenciación. Las espermátidas dan lugar a los espermatozoides mediante el proceso de diferenciación. ¿Sabías que el volumen de semen expulsado oscila entre 2 y 5 mililitros? La concentración de espermatozoides varía entre 40 y 100 millones por mililitro. El primer chorro de semen sale con una velocidad superior a 50 kilómetros por hora. Los espermatozoides se desplazan con una rapidez de unos 3 milímetros por hora. Llegan a la cavidad uterina alrededor de 4 o 5 millones y a las trompas de falopio unos 300 a 500. Obogénesis. El ovario tiene las siguientes características. Mide 150 micrómetros. Posee vitelo. Reserva nutritiva. Carece de movimiento. Se forma en los ovarios. Se reproduce uno de cada célula germinal. En la mujer, el proceso de formación de óvulos o gametos femeninos se llama la ovogénesis y se da en las siguientes fases. Fase de proliferación o multiplicación. La ovogénesis comienza cuando dos células germinales se multiplican por el proceso de mitosis y producen las ovogónias. Fase de crecimiento. Las ovogónias originan los ovocitos de primer orden, también con 2N cromosomas. Fase de maduración. La primera división meiótica da lugar a una célula de gran tamaño, el ovocito de segundo orden, y una célula de menor tamaño, el corpúsculo polar. El ovocito se divide y da lugar al segundo corpúsculo polar y a la ovótida. Fase de diferenciación. La ovótica, célula haploide, es la que madura y se transforma en óvulo. El ovocito, durante la ovogénesis, se rodea de células en el ovario y forma los folículos. De esta forma, la máquina humana asegura la supervivencia de la especie.